¿Qué es el municipio de Santo Domingo Oeste? Que con la extensión de esta avenida ecológica que comunica con la autopista del Nordeste o Juan Pablo II a través de un elevado y de un distribuidor que sirve para constituir un circuito vial con la avenida Circunvalación de Santo Domingo. La inversión de estos trabajos representa una suma importante que supera los 420 millones de pesos. En esta provincia es donde este gobierno ha invertido más en infraestructura. Invertir en infraestructura como esta avenida ecológica que hoy estamos inaugurando su primera etapa es crear la base para el desarrollo. Obra como esta en una provincia que conecta los dos grandes puertos, que la conecta a un paso con la gran Circunvalación. No solamente servirá para que nuestra familia pueda movilizarse con un nuevo transporte, sino repito, para crear las condiciones necesarias para que el sector privado venga a invertir en masa a esta provincia. Rinde el dinero en este gobierno de la transparencia y del cambio. Rinde el dinero. Una muestra de eso es que cientos de obras ya estamos inaugurando. Vienen más transformaciones y eso solamente lo podemos conseguir con un presidente transformador. Un presidente que vino a transformar la República Dominicana. Tenemos un presidente que se ha dedicado en cuerpo y alma a los dominicanos. Un presidente que vino a transformar la República Dominicana.